La presencia horrible que se instauró sobre mí el día en que vi a mi hijo, atado y ensangrentado. Con un dinero que tenía ahorrado, le cumplió a un roguero una pequeña imagen de la diosa para que me diera coraje y la escondí. Saber que está en casa en que puedo susurrar durante la noche es importante para mí. Me gustaba ver a mi marido y a mi hijo yendo juntos a la sinagoga. Y me gustaba quedarme retrasada, retrasando, para luego salir sola tres años. Amaba algunas de las oraciones y de las frases que nos leían del libro en voz alta. Durante aquellas horas, una especie de batalla pacífica tenía lugar en mi interior. Me dije a mí misma que no había tenido otra opción, pero sí la tenía. La opción dejaba el verso de mis pasos y permanecer junto a él, pero no lo hice. En el tiempo, había creado al hombre que se sentó junto a mí en aquel banquete en Canadá. Un hombre que no me tenía en cuenta, que no escuchaba a nadie. Un hombre que le manaba un poder, un poder que no tenía memoria de años anteriores en la historia. Necesitaba de mi pecho para alimentarse, o de mi mano cuando comenzara a hablar, o de mi voz para inducirme al sueño.